Información del espectador. En Bogotá, información de Bogotá, tarjetas o llaves se podrán recargar por internet. La empresa encargada también indicó que aumentarán los usuarios que podrán usar su tarjeta, puesto que buscarán hacer alianzas con entidades bancarias. Recaudo Bogotá, empresa encargada del proceso de expedición y recarga de las tarjetas tu llave, pálidas para ingresar al Transmilenio y el Sistema Integrado de Transporte Público de Bogotá. Este ITP indicó este viernes que antes de finalizar este 2015, los usuarios del sistema podrán hacer recargas a través de internet. El presidente de la Junta Directiva de la empresa, Pedro Ruano, aseguró también que actualmente hay 3.450 sitios de recarga tu llave, pero que igualmente a final de este año dichos puntos aumentarán a 4.000. Abriremos más puntos de aquí a final de año. Esperamos llegar a los 4.000 y habilitaremos la recarga por internet de manera que la gente pueda recargar desde su computador. Expresó Ruano en el diálogo con Caracol Radio. El directivo agregó sobre los beneficios que tienen los clientes Pancolombia, quienes actualmente cuentan con el sistema híbrido que descuenta el precio del pasaje directamente de la tarjeta débito. Así mismo indicó que estos usuarios, que son al menos 200.000, aumentarán puesto que también buscarán hacer alianzas con otras entidades bancarias. De aquí a fin de año la gente puede esperar que profundicemos en acuerdos con el sector bancario. Se vienen Tavivienda, Avevillas, Colpatria y Banco Caja Social, para que la gente pueda recargar directamente a su tarjeta débito. Dijo Ruano. Finalmente aclaró que para que el usuario pueda recibir los beneficios que entregan las tarjetas verdes, como los descuentos en transbordos y la posibilidad de pasaje a crédito, es necesario que personalice su tarjeta información que puede consultar a través de la página oficial de tu llave o en los puntos de recarga ubicados en centros comerciales. En información de economía, perdón, en información deportiva, Millonarios, en el fútbol colombiano, Millonarios. Millonarios inició la era Israel con un empate ante Santa Fe, pero al menos Millonarios no perdió el partido. Con goles de Quiñones e Insúa desde el punto penal, el Clásico capitalino terminó igualado 1-1. En una noche fría y lluviosa en Bogotá, donde los porteros fueron los grandes protagonistas independientes Santa Fe y Millonarios, igualaron 1-1 en la jornada de Clásicos de la Liga Águila. Los penales fueron la única forma de batir a Castellanos y a Biconis. Aunque en la segunda parte el vértigo y la rapidez que impusieron en el primer tiempo quedó en un segundo plano. Ambos equipos siempre intentaron proponer Santa Fe mediante la tenencia del balón y la salida rápida de sus delanteros y Millonarios primero con pase de Mayer Candelo y velocidad de Jonathan Agudelo y después con llegada a la línea final y centro para buscar a Rangel. Pero estos intentos fueron contrarrestados. Durante 80 minutos, si bien ambas zonas defensivas mostraron varios problemas, lograron frenar las intenciones rivales y cuando no podían los zagueros, lo hacían los porteros, que a lo largo del encuentro tuvieron intervenciones magistrales que evitaron que el marcador se abriera más temprano. No obstante, la velocidad de los delanteros de Santa Fe fue la clave para abrir el marcador. En el segundo tiempo, el jugador más insistente del juego fue Luis Quiñones, quien lo intentó por derecha, por izquierda, de media distancia, pero el balón se iba desviado y se encontraba con las manos de Biconis. Pero al minuto 83, una falta sobre el delantero que posteriormente sería convertida por Wilson Morelo le dio esperanzas al conjunto cardenal de ganar el Clásico. Sin embargo, en el fútbol hay que jugar los 90 minutos y el tiempo reglamentario, precisamente al minuto 92, después de un despiste de la pareja de centrales de Santa Fe que pierden la carrera con Rangel, quien fue derribado dentro del área por Castellanos. Terminó en el penal que convirtió en Suba para igualar el Clásico. Santa Fe vio como la victoria se le escapó como agua entre los dedos, mientras que Millonarios rescató un empate importante en el debut de Israel como técnico. Un primer tiempo de arqueros. La lluvia que cayó sobre el campín hizo que el gramado fuera propicio para un juego rápido, para dejar de lado cualquier intención defensiva e intentar proponer con salidas rápidas y remates de media distancia, algo que al parecer entendieron a la perfección, Millonarios y Santa Fe, en el comienzo impusieron un ritmo vertiginoso. El pensar mucho en la mitad del campo significaba una pérdida casi segura del balón. El partido de comienzo invitó a transiciones rápidas. Por eso fue que algo pareció no entender. El Quilblanco, el mediocampista azul, perdió tres balones, y dos de ellos originaron una opción de peligro de Santa Fe. La primera al minuto uno, tras un remate de Juan Daniel Roa, que sacó Biconis, y el otro al minuto dieciséis, que terminó en un gol anulado por posición ilícita de Wilson Morelo. Pero no solo le pasó a Blanco, Jason Gordillo también pecó con una salida lenta, que terminó con una espectacular atajada de Leandro Castellanos, evitando el gol tras el remate de Jonathan Agudelo al minuto treinta y seis. Pero dejando de lado los errores en la salida, Millonarios y Santa Fe ofrecieron un espectáculo vistoso al público. Ambos equipos intentaron proponer, tuvieron sus oportunidades de gol, pero ambos onsenos cuentan con un par de arqueros que en el primer tiempo se vistieron de héroes en el campín. Nicolás Biconis salvó a Millonarios en cuatro oportunidades, mientras que Castellanos ahogó en dos ocasiones el grito de gol azul, lo que evitó en los primeros cuarenta y cinco minutos se abrirá el marcador. Con este empate Santa Fe sigue cediendo terreno en la tabla de posiciones. El equipo Cardenal se ubica a cuarto con dieciséis puntos, a cuatro de Alianza Petrolera, mientras Millonarios se ubica a trece con once puntos. Aquí están los resultados. En otras informaciones del fútbol colombiano, Deportes Tolima ganó un Girardot de visitante al Atlético Huila. En el Luis Antonio Duque Peña de Girardot. Aquí no lo veo, vea. Aquí no hay que... Bueno... No, no está... Un pibe de cincuenta. En minutos, los resultados.